Un amigo que a su mujer la conquistó precisamente con piropos groseros y esa mujer era tan espectacular que cuando llegaba a la oficina todo el mundo tenía detalles, elogios y siéntate por aquí que te provoca, que mire que te invito a cenar, te invito a almorzar. Me imagino las mujeres que no eran tan agraciadas como estaban. Y el tipo, sí, claro, y el tipo lo que hizo fue que, o sea, como era, era un poco chabacán. Lo sigue siendo, ¿no? Un poco atarmán. Él fue espontáneo y empezó y le hablaba con groserías a la mujer y le decía vulgaridades, decentes comillas. Ok. Y ella terminó siendo cautivada por esa forma de ser, por lo espontáneo y por lo grosero del tipo. En inglés hay un nombre. Ah, ¿terminó con el tipo? Sí, claro. ¿Te gustó? No, no, pero hay un nombre para eso en inglés. Es una táctica que se llama neging. Entonces, neging viene de la palabra negativo. O sea, él dice, para captar la atención a la persona en que estás interesada, tú le dices cosas negativas para como romper con... Lo que llaman psicología inversa. Sí, para romper con lo normal. Es una manera de como tirar piropos, pero negativo. Cat Bolín. Cat Bolín. Un nombre sexy. Cat Bolín. Psicóloga que tiene cierta hinchada digital. Doctora Bolín. Nada más digital la hinchada. Diabolín. Ella ha dirigido incluso películas de porno, pero películas de porno específicamente para mujeres. Porque si vamos a ser serios, casi todo el porno está hecho con los hombres de mente. Pero ella, entonces dirige una película de porno para mujeres. También parece que ha tenido una foto en Instagram, así un poquito escandaloso, pero chequeé su Instagram. No vi nada fuera del mundo. ¿Cómo se llama? No sé si estoy midiendo con mis extranjeros ya colombianos. Entonces, por eso no veo nada aquí. Cat Bolín. Pero imagínate... Menos mojigatos. Menos mojigatos. El Comité de Psicólogos de Bélgica le quitó la licencia. Entonces yo me pregunto... O sea, ¿qué tanto puedo confiar en unos psicólogos que no toman la parte de la sexualidad en serio? Eso también es la psicología. Un día como hoy murió este actor Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán. Sí, señor. Ah, sí. El hombre de la isla de la fantasía. El hombre de la isla de la fantasía. El 14 de enero del 2009 fue que falleció el hombre. Ese fue también en la época de Karina. Fue un... Un personaje. La isla de la fantasía. Y se le dio el avión. Oye, el avión. Pero esa era mi época. Esa era mi niñez. Yo no sé si era en tu adolescencia, Rodolfo. Yo también era mi niñez. Yo sí estoy perdido en esta conversación, pero bueno. Oye, pero es que la isla de la fantasía te hubiera encantado. Porque a mí lo que me gustaba de la isla de la fantasía es que aparentemente... Y esto es algo que hemos hablado, Mateo. Él era el host o el anfitrión de esta isla junto con una persona de muy baja estatura. Un enano que le llamaban... ¿Cómo le llamaban a él? Tatú. 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 Y resulta que él básicamente... Tú decías cuál era tu fantasía. Y mucha gente, por ejemplo, era reencontrarse con personas que habían muerto. Te traía un bulte de valeta enseguida, Mateo. Y que la vida te diera la oportunidad de de pronto terminar un capítulo que no pudiste terminar con esa persona. Entonces, hoy en día, fíjate que la realidad virtual está tratando de hacer algo así. Y no me extraña, no me extraña que esa visión de los escritores alrededor de la isla de la fantasía, oye, se puede hacer realidad. Está grabando, parece ser, que está grabando una película en la República Dominicana. Y la razón que sé de esto es que un actor que estaba asociado con esa película, iba a actuar en esa película. Tuvo que salirse, este actor Armie Hammer, porque han sacado mensajes de él hablando con varias mujeres, varias amantes que él ha tenido. Y él es un hombre casado con niños y él, en los mensajes, llamaba a esta mujer sus gatitas. Pero eso no es lo peor, eso es lo mínimo. Lo que ha hecho noticia es que la gente dice que, y se ha visto en las fotos, que él tiene como tendencias al canibalismo. Por ejemplo, él decía, hay un mensaje donde él dice, o una ex salió a decir que él una vez le dijo, te quiero comer con una carne de barbecue. Y hay mensajes donde él dice, hay mensajes donde él dice, quiero, a una mujer, quiero tomar tu sangre. Yo he comido el corazón de un animal cuando todavía estaba caliente. Y cosas así, que el hombre tiene como esas tendencias al canibalismo. Entonces ahora la gente está diciendo que él es un caníbal. Esto ha salido, o sea, esto no es un chisme allí de las redes sociales. Esto ha salido en fuentes veraces.